Eres una mujer que llora sin fin Algo te ha pasado, no puedes sonreír Eres una mujer que llora sin fin Algo te ha pasado, no puedes sonreír Algo te ha pasado, no puedes sonreír No puedes sonreír Te ha pasado, no puedes que llora, no puedes sonreír ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!